Te vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias Susana, gracias a los amables compañeros. Aquí presento los amables oyentes de la Z101 Gobierno de la Tarde. Fíjense, el sector automotriz es uno de los sectores de mayor carga impositiva. O no el sector automotriz, sino la tenencia de un automóvil. Porque el sector automotriz como tal, bueno, paga los impuestos que tiene que pagar. La tenencia de un automóvil. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que usted adquiere un automóvil, automáticamente usted empieza a pagar impuestos hasta que usted termina o sale de ese vehículo. Usted compra un vehículo, ese vehículo le representa más o menos una cuarta parte de lo que cuesta el vehículo, se va para impuestos. Pero ya usted lo compró, ya usted lo tiene. Una vez usted lo tiene, usted tiene que pagar todos los años un seguro, un derecho de circulación, el marbete. Eso es impuesto. Tiene que pagarle un seguro todos los años, obligatoriamente. Eso tiene un 16% de carga impositiva. Si lo toma financiado, entonces tiene que pagar intereses por el préstamo y entonces eso también le representa un costo. Pero luego ese vehículo, para usted usarlo, tiene entonces que consumir combustible, porque tiene que echarle combustible. Y el combustible tiene también una carga impositiva. O sea que desde que usted adquiere un vehículo hasta que usted lo vende, usted tiene que pagar impuestos. Lo use o no lo use por ese vehículo. Es tal vez uno de los artículos que tiene mayor o más permanente carga impositiva, por los componentes que tiene. Todos los artículos o los componentes que lleva un vehículo son importados. Una batería, goma, los repuestos y todo eso. Y todo eso también tiene cargas impositivas permanentes. Pero yo me voy a referir específicamente a los combustibles. Los combustibles en la República Dominicana tienen cargas impositivas también permanentes que representan en sentido general alrededor del 10% de los ingresos totales del Estado. O sea, todo lo que recauda el Estado, más o menos el 8 a 10%, es por los impuestos a los combustibles. Puede ser menos en determinadas circunstancias, puede ser más. Y entonces, eso es porque los combustibles tienen una alta carga impositiva. Tres impuestos pesan sobre los combustibles que nosotros consumimos. Uno de ellos es el llamado impuesto específico, que es un impuesto fijo que se cobra por cada galón de combustible. Otro de ellos es el impuesto ad valorem, que es un 16% que se le carga a la gasolina, gasoil. El gas licuado de petróleo tiene menos de un 16, pero también tiene un ad valorem. Y el otro de ellos es un impuesto de 2 pesos, que se le carga a la gasolina y al gasoil, que consumimos supuestamente para invertirlos. Ese dinero en una proporción de 75% en desarrollo vial y 25% para cambio del parque vehicular, del servicio público en el país. Eso no se cumple, pero el dinero se cobra. Entonces, esos impuestos, todos juntos, le representan al gobierno en promedio 55 mil, 60 mil millones de pesos en los últimos años antes de la pandemia. Pero vamos a concentrarnos en el año 2021, que si bien todavía los datos del mes de diciembre no están disponibles en términos públicos, oficiales, pero sí uno con las relaciones y cosas, y acceso a determinadas informaciones, impuesto interno y aduana, pues sabemos más o menos cuánto ingresó en diciembre. Por lo tanto, podemos decir cuánto recaudó el gobierno en impuestos a los combustibles durante el año 2021 completo. Y digo el año 2021 porque el gobierno informa, y ciertamente es así, que ha destinado parte del presupuesto nacional para cubrir en parte proporciones de los aumentos que se le hacen a los combustibles de forma tal que no se aumente demasiado al consumidor. Entonces, el gobierno sacrifica o subsidia a los combustibles con el año pasado con 13 mil millones de pesos, dijo el presidente Luis Abinader, poquito más de 13 mil millones de pesos. Entonces, no es un subsidio a los precios de los combustibles. ¿Por qué no es un subsidio a los precios de los combustibles? Porque los combustibles tienen impuestos que están por encima de lo que el gobierno destinó para no aumentarlos en la proporción que dijo que lo iba a aumentar. Un subsidio al precio del combustible es cuando el combustible se compra a un precio y el gobierno aporta un dinero para vender lo más barato de lo que realmente costó. Pero si el combustible que usted paga tiene un impuesto, por poner un ejemplo, de 50 pesos, y el gobierno te dice, mira, del aumento que te tengo que hacer, te voy a recortar 10 pesos, entonces eso no es un subsidio de 10 pesos, eso es un recorte de 10 pesos a los 50 pesos de impuesto que usted le cobra. Pero nos hemos concentrado, nos hemos acostumbrado hoy, no, que el subsidio, o de que el sacrificio fiscal, tampoco es un sacrificio fiscal. No es un sacrificio fiscal porque es un producto que paga, por el que el consumidor paga más de lo que el gobierno está destinando para compensar parte del precio. Entonces, ahí lo que se está produciendo no es ni un subsidio, ni un sacrificio fiscal, sino una especie de compensación, y ni siquiera compensación, tal vez una especie de recorte del precio original, o del precio final al que debió vendérsele al consumidor. Un recorte. Mira, había que aumentarle 15 pesos y nada más le vamos a aumentar 5. pero como quiera le vamos a aumentar, o tal vez no le vamos a aumentar nada, pero de todas maneras, ese recorte que te estamos haciendo de 15 pesos, te estamos cobrando eso y más en el precio que tú vas a pagar aún sin el aumento. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. El año pasado, por ejemplo, el sacrificio fue de 13 mil millones de pesos. Ahora, el gobierno recaudó por impuestos a los combustibles de nuestros bolsillos 68 mil 300 millones de pesos. Alrededor de, voy a decir alrededor de, para no dar un dato exacto, porque repito, el mes de diciembre todavía no ha sido publicado oficialmente. Pero en total son 66 mil 500 millones que se recaudaron a través de impuestos internos y 1.750 millones que se recaudaron a través de aduanas, porque aduanas es la que cobra los dos pesos del galón de gasoil y de gasolina. Lo otro, el impuesto específico y el impuesto ad valorem, se cobra a través de impuestos internos. Cuando tú lo sumas, 66 mil 500 millones más 1.750, 1.800 millones a través de aduanas, eso te da 68 mil 300 millones de pesos. Entonces, si se recaudaron 68 mil 300 millones de pesos y el gobierno sacrificó, entre comillas, 13 mil millones para evitar que los aumentos fueran mayores a los que fueron, nosotros como quiera le pagamos en impuestos al gobierno por los combustibles 55 mil 300 millones de pesos. O sea, el gobierno lo que hizo fue que recaudó menos de lo que iba a recaudar, pero no fue que sacrificó en términos presupuestarios ni un centavo. No fue que subsidió tampoco. ¿Por qué? Porque como quiera le están ingresando 55 mil 300 millones de pesos por concepto de impuestos a los combustibles, a esos combustibles que nosotros pagamos, aun cuando lo estamos pagando a un precio que supuestamente es menor al que deberíamos pagarlo, tomando en cuenta los cálculos del Ministerio de Interior y Policía, de Industria y Comercio, perdón. Y está bien. Entonces, es un recorte del precio originalmente calculado. Pero no es un subsidio. Es un recorte del precio originalmente calculado para el consumidor, pero no es un sacrificio fiscal. Porque si bien el Estado nos devolvió 13 mil millones de pesos el año pasado de lo que le pagamos de impuestos, aun así como quiera nosotros le pagamos en términos netos al Estado por impuestos a los combustibles 55 mil 300 millones de pesos. Aun descontando, repito, ya descontado los 13 mil millones de pesos que se destinaron para cubrir parte del precio el año pasado 2021. Ahora el gobierno, el presidente Luis Abinader ha dicho que este año le sería prácticamente imposible al gobierno seguir subsidiando, entre comillas, los precios de los combustibles. Porque necesita como quiera más ingresos. Bueno, de no ser así, entonces lo que vamos a tener es que el gobierno va a recaudar lo que originalmente se propuso recaudar. Si no destina dinero a el recorte del precio originalmente calculado. Pero eso no quiere decir que si decidiera seguir colocando un aporte para recortar el precio que originalmente fue calculado, va a implicar un sacrificio fiscal. No, no quiere decir eso. Ni quiere decir tampoco que va a recaudar, va a dejar de recaudar impuestos por ese concepto. ¿Por qué? Porque de los 68 mil 300 millones de pesos que el año pasado generó en impuestos el consumo de combustibles, se descontaron 13 mil millones y como quiera le quedó de ganancia fiscal al Estado de nuestros bolsillos 55 mil 300 millones de pesos. Esa fue la realidad con los precios de los combustibles y los impuestos a los combustibles durante el año pasado, aún con el subsidio, entre comillas, o el sacrificio fiscal, entre comillas, al cual hace referencia el gobierno. Francis. Francis. Gracias. 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 Gracias.